El campeonato de pareja de la triple WDW Hayati Uniexed Hayati Uniexed Hayati Uniexed ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Ya, no, no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gambios! ¡Gambios! ¡Gol! 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 ¡Acaute! ¡Gol! 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 ¡Bámonos! ¡Receño, ibas! ¡Bravo! ¡Uno! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Shighway! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Gol! 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 ¡Aaah! ¡Ooooo! ¡Gol! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Estoy conmigo! ¡Vamos! Vamos, Fabi! ¡Vamos, Fabi! ¡Vamos, Fabi! ¡Vamos! ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!